Debo demostrar que no estoy cerrado a escuchar los argumentos de todas las partes. Y debo recordar que quien tiene la verdad puede refutar o demostrar la inconsistencia de quien no tiene realmente la verdad. Cuando alguien no tiene la verdad, tendrá que recurrir al sofisma, a las falacias, a la negación, a insistir en lo que profesa, pero sin el respaldo, con una explicación y demostración de su convicción. Los unitarios, entre ellos los unicitarios, dicen, abro comillas, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, cierro comillas. ¿Ustedes han meditado lo que quieren decir con ello? Unitario y los de la rama unicitaria, estoy demostrando que escucho su argumento y no lo banalizo. No estoy burlándome y respetándole u ignorando lo que ustedes dicen. Pero, ¿ustedes pueden hacer lo mismo? ¿Ustedes pueden escucharme y analizar si mi argumento tiene debilidad para refutarlo? Eso es conducirse con honestidad y sobre todo con la verdad. Cuando el unicitario dice que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, está diciendo que, por no aparecer textualmente o literalmente así, pues establece que no es bíblico. El criterio establecido por ello, para ser considerado bíblico, es que aparezca literalmente. Bueno, compro su argumento. Por un momento, lo acepto como una verdad para demostrar que le escucho y valoro su opinión. Pero, el unicitario o unitario, que realmente ama la verdad, debe reconocer que, si ese criterio es el establecido por ellos mismos, deben respetarlo y honrarlo. Debe ser aplicado para ser justo, tanto al trinitario como al unitario, entre ellos el unicitario. Porque, si solo miden con esa vara a los trinitarios, pero ellos se eximen de ese juicio, se demuestra que es una hipocresía, una falta de honorabilidad. El criterio debe ser una espada de dos filos que debe cortar para ambos lados, porque, si no es así, se puede demostrar que están cometiendo la falacia de la exclusión. Bueno, reflexionemos a lo que dicen los unitarios, entre ellos los unicitarios. La palabra trinidad no aparece en la Biblia. Por tanto, se llega a la conclusión que no es doctrina bíblica. Ahora, usemos el mismo criterio para ellos. Si son justos, deben reconocer que, al ser aplicado a ellos, deben ser medidos de la misma manera. Pregunto, ¿la palabra unitario aparece en la Biblia? ¿En dónde dice en la Biblia, de manera explícita, que diga que Dios es unitario? ¿O dónde dice que Dios es unicitario? ¿Aparece literalmente la palabra unitario o unicitario en la Biblia? Ahora, les pregunto, ¿no es justa mi interrogante? ¿No es justo que use el mismo criterio? Si aman la verdad, deberían darme la razón en este punto. Ahora, si son deshonestos, contenciosos y contumaces, no me darían la razón y no reconocerían que tiene justicia mi pregunta. Si no lo reconocen, la gente que nos están viendo, advertirán que no aplican el mismo criterio para todos. Entonces, llegarán a la conclusión que es injusto y de doble moral por parte de los unitarios, entre ellos los unicitarios. Y como la verdad no es impuesta, para mí es suficiente que la gente lo vea y saque sus propias conclusiones. Por no aparecer, la palabra trinidad lo hace antibíblico, haciendo justicia y apelando al mismo criterio, no se debería llegar a la misma conclusión, porque las palabras unitarios y unicitarios, por no aparecer en la Biblia, ¿debería ser considerado doctrina antibíblica? Pero supongamos que algún unitario o unicitario responda ingenuamente. Digo ingenuamente, porque si es un neófito, lo dirá con desconocimiento. Pero los neófitos no están, según la Biblia, en condición de enseñar, sino todavía deben estar como discípulos, por más buenas intenciones tengan y aunque estén sinceramente equivocados. Pero también pueden decirlo con malicia, para engañar a la gente, ya eso lleva un mayor peso de responsabilidad delante de Dios y sería cometer falacia, algo considerado deshonesto en el mundo académico y debe ser mucho más mal visto en el mundo cristiano. Pero supongamos que respondan diciendo que la Biblia dice que Dios es uno. Hay muchos versos que dicen que Dios es uno, pero eso no demuestra que por decir uno indique irrefutablemente que sea de unidad simple, porque eso es lo que significa unitario o unicitario. ¿Qué defienden que Dios es uno de unidad simple y no compuesta? Creo que esos dos términos están mal aplicados para con Dios, pero eso es lo que pretende defender la doctrina unitaria, entre ellos los unicitarios, que Dios es de una unidad simple, pero tienen la gran dificultad, escuche bien, la gran dificultad de demostrar que cuando aparece la palabra uno en la Biblia, es intrínsecamente una unidad simple. Eso es imposible. Ni la gramática, ni la matemática, ni la física, y mucho menos la Biblia, limita el uno a la unidad simple. Hay muchos versos bíblicos en que aparece la palabra uno que indica pluralidad dentro de ella. Pretender que el uno es unidad simple sin primero remitir la evidencia es la falacia de la petición de principio, es decir, asegurar algo sin probarlo. Aquí puedo apelar a lo que dijo Euclides, abro comillas, lo que es afirmado sin prueba puede ser negado sin prueba, cierro comillas, ya que afirman que Dios es uno de unidad simple, pasando por alto la responsabilidad de remitir la carga de la prueba, de la misma manera respondo, lo niego sin pruebas. Esto lo hago para que puedan entender la posición trinitaria, que es justo su reclamo, para que los unicitarios entiendan nuestra posición, y quiero, sobre todo, que no lo hago con espíritu de disensión, sino que son cuestionamientos sinceros que requieren respuesta por parte de ellos. Ezequiel 37.19 Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Analicemos el texto. Hay muchos más como estos, pero uno es suficiente para desarrollar la idea. Dice Ezequiel 37.19 que el Señor toma el palo de José, que está en la mano de Efraín, haciendo alusión que el palo representa a la tribu de Efraín, además, a todas las tribus de Israel, es decir, las otras tribus, aparte de la tribu de Efraín y Judá. Luego, toma también la tribu de Judá, y concluye que todas esas tribus las hará uno, que serán uno en su mano. Les pregunto a todo unitario o unicitario honesto, ¿Ese uno es de unidad simple? ¿Ese uno indica que uno es uno? ¿Uno no es dos ni tres? ¿En ese uno no hay pluralidad? Si me responde el unitario que Dios no puede ser uno de una unidad que admite pluralidad, eso es una negación sin pruebas. Es decir, primero afirman que Dios es uno de unidad simple, pero no remiten la evidencia de su convicción. Pero si se les presenta pruebas como la que he remitido, entonces niegan por negar. En otras palabras, niegan también sin pruebas. Quiero que se desnude, si es así su actuación, que a la sazón su creencia está basada en dogmatismo, en su sentido negativo y el prejuicio les domina. Yo no les niego que pueda existir la probabilidad que Dios sea de unidad simple. Pero, ¿dónde está la remisión de pruebas? Además, una vez que la presenten, tienen que evaluar si su evidencia es contundente o refutable. ¿Qué maestro unitario nos puede presentar defensa de su creencia sobre la unicidad de Dios de manera bíblica? El título del mensaje, el unitario, y entre ellos el unitario dicen, La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.